Queridos amigos, hoy vamos a hablar de los niveles de testosterona y cómo influyen los niveles de testosterona en la eyaculación precoz. En este gráfico tan interesante de niveles de testosterona según la edad, vemos que alrededor de los 10 años hay poquísima testosterona en el organismo del varón. Y vemos acá una subida tremenda de testosterona a los 11, 12, 13, 14 años que rápidamente la testosterona sube multiplicando sus niveles. Esta entrada de testosterona en el organismo, el hecho de que el organismo produzca tanta testosterona, produce en el adolescente un estado de desesperación que lo lleva a la necesidad de masturbarse compulsivamente, de masturbarse rápido, de masturbarse de manera violenta, de manera de expulsar todas estas testosteronas del cuerpo, de manera de sacar todas estas testosteronas que han valido completamente su corporalidad. Es por eso que aparece la masturbación compulsiva, aparece la masturbación violenta, aparece la masturbación con mala técnica, y es esta masturbación la que hace que el adolescente que se masturba, trate de sacar rápido toda esta testosterona del organismo. Entonces, ahí se fomenta la eyaculación precoz. Ese es el motivo por el cual, es el motivo verdadero por el cual el adolescente necesita una masturbación rápida, violenta, y queda pegado a la eyaculación precoz. Por eso, lo que nosotros queremos enseñar es una nueva técnica para durar, una nueva técnica basada en los conocimientos del Tantra, que haga que aunque haya mucha testosterona en el organismo, la persona pueda durar 15 minutos, 20 minutos, 25 minutos, independientemente de los niveles de testosterona. Ahora por fin sabemos cuál es el origen de la masturbación compulsiva, y ahora por fin sabemos cómo curar la eyaculación precoz enfrentando este problema. Por eso tenés que consultar, siempre tenés que consultar cómo podés hacer para curarte de tu eyaculación precoz.